A esto que dice 30 cartas Mi ranchito quedo abandonado desde que te fuiste muy triste quedo mujer El jacal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y ya no se que contestar porque no se si volverás Lo mas seguro es que ya no regreses División en las torno-mesas Tome este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo El helado del corazón Y si al correr de los años tu me has olvidado Y esa mujer que yo soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Te verás al pasar Y entre cortado y suspiro y suspiro y suspiro Y suspiro queriéndote hablar Y si al correr de los años tu me has olvidado Y esa mujer que yo soy el hombre que te adoro Y esto va para allí chiquitita Y así suena Grupo del heredero de tierra caliente Te de querer, te de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más saldre de lo he de hacer Te de querer, te de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te de querer, te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo juro De no amar a otra ninguna Te de querer, te de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Dijo y lucio en las ornamesas Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada Por una mujer casada A todo sale dispuesto Solito en la madrugada Esta noche vengo a verte Dulce amor del alma mía A las doce de la noche No vayas a estar dormida Deja la ventana abierta Y recuerden lo que estamos mezclando Totalmente en vivo Aquí en su canal de Lucio Flores DJ YouTube Ya se va la luz del día Ya llegó el hombre que te ama Yo mi vida no puedo ser Después de tres Que siempre he sido el rey El rey de mil y coronas Y no acostumbro a tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder Han de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar Tiene que pasar sobre mi persona Y esta es la mera, mera banda rebeldía Creías que no había de hallar Amor como el que perdí Tan al pelo me lo hallé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Por la vez se querían de mí Mala que a quien dijo miedo Si para morirme así Amigos les contaré Una acción particular Si me olvidar Si me quieres se quiere Si me olvidas se va a olvidar No más un orgullo tengo Que a nadie les dé rogar Ay Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Y la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Señor